The North Side Es el Gels El Dorado El Monstrito Ellos lo saben De Guanatos hasta Juárez Tengo el puente cargado Y lo tengo apuntado A la puerta de mi casa Siempre la estoy cuidando La familia es primero Después viene mi barrio Es que soy un hombre Eso me hace un Dorado NTF Loco de la mente NSL Yo no digo S Acá se traza N Jura nuestra familia No se vaya de peine Yo le doy lecciones De las que usted no tiene Yo estaba en la pinta Y yo corría N Yo no era paisa El saco me vale a quien le caiga Esto es pa' mi raza Dorada con bananas coloradas Todos los norteños Somos pocos pero locos Un chingo de enemigos Si no pueden con nosotros Yo nunca he culiado He destazado a contras Y eso me enorgullece Y eso me enorgullece Norteño hasta la muerte Van a dos Controlamos miles de enemigos pero no nos rajamos Paño colorado, bandana en la cara, saca la escuadra Tira de al pecho pa' que se muera, saber rifamos en las aceras No damos tregua pa'l enemigo, controla una alerta y queda frío Parando al norte por todos lados, 18 locos, soy mis soldados Guanatos, acuares, puro malandro y desconectando con el dorado Parando al norte por todos lados, 14 locos, soy mis soldados Guanatos, acuares, puro malandro y desconectando con el dorado Para mí va a traerlo en mi rap, la que retumbe las bocinas con la historia de mi vida Pues no me gustan las mentiras ni tampoco fantasías Puros hechos reales los que salen en mis rimas No se dejen engañar, la dejes del norte de temer Mi segundo hogar, el dorado conectando con giles de guanatos 18 y 14 escuros, senes y soldados